gente por the maker que el dibujo con esto para inventar un poquito el directo the maker en avengers 2 day mi pregunta es hay cabida tío hay hueco para the maker en 2 day a ver para el que no sepa qué es o quién es the maker es el real richards del universo ultimate vale y es un rey richards que comprende el multiverso las realidades y se vuelve malvado vale mira este dibujo me veo más vale me gusta más esto se vuelve malvado a ver aquí la cuestión que debemos de imaginar es porque esto es toda imaginación vale es quién podría ganar a robert dany jr doctor doom debemos suponer que en doomsday va a vencer doom para crear battle world de hecho las informaciones están diciendo que battle world va a ser creado directamente en doomsday yo pensaba que ganaría doom creaba battle world y nos íbamos a secret wars pues están diciendo que no que en en medio de doomsday van a crear battle world y supongo que los héroes irán a pelear al battle world perderán y ella se elegirá doom para hacer como su reino con las regiones cada una de una de una realidad ya sabéis no lo que es el battle world en ese battle world tiene cabida de maker yo creo creo que si imaginándomelo que sabes que yo tengo mucha imaginación de hecho supongo que por eso estáis aquí a mí me gustaría o yo lo vería lógico con el ego que tiene doctor doom que se hiciera con un red richards como su segundo al mando como su mayordomo como su su lacayo como su lugar teniente como su asesor como su confidente en ese punto podríamos tener a un red richards que pareciera que está de su parte y como dirían los peruanos que luego le meta la rata y le traicione y le traicione para obtener su poder os estoy hablando en secret wars que el villano de secret wars realmente llega a ser the maker y una variante o directamente victor von doom de alguna manera para buscar conocimiento se haga ah mira podría ser bueno sabéis que en secret wars el logotipo es el logotipo de iron man un doom vencido pudiera ir a intentar conseguir poder contra the maker y se le metiese la ia de tony stark en la armadura tendríamos a doctor doom colaborando con la ia de tony stark si la ia esta que le dejó programada para la hija ya sabéis en game en el funeral que salió esa ia sería una forma curiosa y divertida de ver el mismo personaje a doctor doom y a tony stark sería divertido de ver a robert jr haciendo una voz para doctor doom y la voz de tony bueno no sé si habéis visto entrevistas de robert jr pero la voz de tony no es la suya o sea robert jr no habla como habla tony tony habla como habla rápido y cortando las frases os he dado cuenta o no está interpretando un papel él no habla normal cuando interpreta a tony stark habla como tony stark sería divertido tío sería divertido tío oye es una es una idea loca pero oye mira qué guapo lo que es la guía para estas cosas voy a buscar leonardo hay que es la que yo uso leonardo hay vamos a generar un doctor doom con los colores de iron man tarda un minutito julio ¿crees que será verdad que nefty canceló la secuela de armados de death? vete tú a saber es lo que están diciendo ¿no? me ha dicho que es contenido inapropiado what? ¿por qué? por la palabra doom what? qué raro no entiendo no entiendo al doctor doctor doom iron man o sea he puesto doctor doom iron man y me dice que palabras bloqueadas palabras inapropiadas what? le pongo iron man junto o será por doom o será por doom voy a quitar doom no lo sé yo que sé tontería ¿no? pues nada no me tira la guía tío qué raro qué raro qué raro será que porque está haciendo muchas movidas la IA tío en plan no tiene sentido tío qué raro pero bueno lo que os decía sería divertido ver un iron man doom o algo así que se ayuden entre ellos tío y de ahí venga lo de los colores algo así nada voy a tener que dejar de usar Leonardo me voy a pasar a otra tío oye tan raro sería os gustaría eso o no que doctor doom vencido por the maker que the maker es eso the maker es red richard no es el ultimate que se vuelve malvado vencido por the maker y que busque ayuda y encuentre la IA de Tony Stark porque esa IA tiene la mente de Tony Stark su sinopsis vale su psique iron doom no no sé a mí me gustaría ver algo como lo que he dicho tío a mí me gustaría Carlos es falso ese es un dibujo de BossLogic ese dibujo que estás comentando es falso es de BossLogic ¿vale? de BossLogic ¿vale? de BossLogic no ponen por aquí ¿verdad? y no es un diseño de BossLogic ¿os acordáis de BossLogic? ¿no? ese dibujante que se hizo famoso durante IFTW un poquito antes pero que vamos que algo así tiene que ser ¿no? tampoco hay mucha no hay mucho margen de maniobra ¿no? capucha verde armadura que feo jejeje no pero no es vale no es no es jejeje en fin ¿tú crees que Loki tenga una especie de sueño de Odin? no no ¿tendrá la cara quemada la obra de Junior? yo digo que tendrá media cara media cara quemada así le vemos que es él ¿vale? pero bueno vamos con otra cosa ¿vale? gente si queréis tres meses gratis de Apple TV suscribíos a mi Twitch ¿vale? que si os suscribís os dan tres meses gratis de Apple TV oye que está bastante bien la oferta ¿eh? o no bueno vamos con otra cosa ¿vale?